Solamente tienes que mirar todo lo que hay en su corazón Porque a ti te darás siempre amor Si el amor que nuestros padres dan es incondicional ¿Qué te amas? Dice la mamá de tu niño que tú no eres una mamá de verdad Porque no nací de tu casa Ah, eso dice que... Bueno, mira, el hecho de que no hayas nacido de mi panza No quiere decir que no puedas formar Recuerda que hay muchos tipos de familias Sí, ya lo sé Como la de Vic Como la familia de Vic Muy bien, vamos Doña Lolita Hola, mi hijita ¿Cómo está? Bien ¿Quieren desayunar? Bueno, vamos La cámara ¿Ja, la, 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 la. ¡Gracias!